Un buen saludo para toda la familia de Pulsopop y primero, lo primero, feliz cumpleaños, Ken, ¿cómo te sientes al celebrar esta fecha con esta canción After Party? Bien, contento, contento, con salud y vida y bueno, trabajando al lado de la bestia de PR, Brian Ma. Ya han colaborado varias veces Brian Myers, pero ¿qué fue lo más especial de esta canción? Pues en verdad fue que estábamos bien locos en el estudio y salió este palo, sí, teníamos un par de vinos encima y salió este palo, en verdad, natural en el estudio, Cade Rillo montando y en verdad que a la gente le ha gustado mucho, ya todos los proyectos que hemos sacado, Cade Rillo, llevamos un par de temas, la gente siempre los recibe con mucho amor y mucho cariño y hasta el party está rompiendo y ya. Bueno, y ahora que estamos aquí celebrando, ¿qué no les puede faltar a cada uno de ustedes en un After Party? Una buena compañía. ¿Y a ti Brian? Lo mismo, sí, una buena compañía. Bueno, vamos a enviarle un saludo a toda la familia de Pulsopop y que no se pierdan After Party. Un saludo para toda la gente de Pulsopop, muchas bendiciones, mucho respeto de parte de KR y Brian Ma, After Party. Yo, mira, dímelo, un saludo a la gente de Pulsopop, ya tú sabes, parte del minor, el millogante, el bendiciones, mucho respeto. Muchas gracias.